¡Hola! ¿Seis todos bienvenidos a una nueva serie? ¡Ah! El vicio que le estoy cogiendo al Minecraft en servidores no tiene precio. ¡No tiene precio! Esta vez lo vais a descubrir enseguida. Vamos a un servidor de... ¡Chang Pixelmon! ¡Fuck it yeah! ¡Pff! Deciros de que el mod de Pixelmon ha sufrido una pequeña actualización para la 1.7.2 y tras ver lo que tenía, pues he dicho ¡Necesito! O sea, no quiero. ¡Necesito jugarlo! ¡Necesito jugarlo! Y he encontrado este servidor que me lo ha dicho un suscriptor que es administrador. En la descripción del vídeo tendréis el link de descarga del mod, el link de descarga... No, el link de descarga... Sí, el link de descarga del texture pack. Del paquete de recursos. La IP del servidor y eso. Pues bueno, antes de empezar, deciros de que, bueno, a mí me ha costado un poco entenderlo, pero os tenéis que loggear. Así que yo creo que es no premium porque te pide loggeo. Entonces, lo digo, tenéis que poner register... 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 O registre... Register... Bueno, lo suele poner al principio del todo... Bueno, tenéis que poner registre... Register... Es que no, registro en inglés, no sé qué se pone. Creo que es register... Register... Ahí está. Register. Hay que poner register... La contraseña. Pene. Y luego tenéis que volver a escribir la contraseña. Pene. Para tenerlo... Como para que no os equivoquéis. Y una vez eso, cada vez que entréis, pues tenéis que poner el típico login... Y la contraseña. Pene. Y entráis. Y así, pues ya está. Otra cosa. Yo ya tengo mi casa hecha. Es una casa segura. Los cofres... A ver. Yo voy a hacer ahora mismo una puerta para que veáis cómo se protegen las cosas. A ver con estas. Vamos a hacernos una puertica por aquí. Mira qué pasa del paquete de recursos. Me mola un montón. Estoy haciendo un cofre. Quiero hacer una puerta. Ahí. Vale. Tenemos la puerta. Vamos a ponerla aquí. Ok. Y ahora, para proteger la puerta y que nadie pueda entrar... Pues... Ponemos el cartel y simplemente ponemos... Private. Gol. Creo que no... A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que más bien tengo que poner la puerta desde fuera. Aquí. Así. A ver, vamos a ponerlo... Aquí abajo. Y ponemos... Private. ¡No! No me está protegiendo la puerta. Arriba será... Private. ¡No! No me protege la puerta. No lo entiendo. Y aquí sí. Bueno, esto no me lo ha protegido. Privado. Tendré que escribir privado ahora. Aquí, a ver. Privado. No. Bueno. Parece que hay cosas que se pueden proteger y otras que no. La puerta no se puede proteger. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues bueno. Los cofres sí. De hecho, voy a poner... Otro cofre. A ver si es que han cambiado el código. O soy yo. Vamos a ponerlo aquí. Cofrecito solo. Pongo este. Eh... Ya pues está ahí. Private. Ahí está. Privado. De Vito. Ahí está. Y ahora solo lo puedo abrir yo. ¡No! Más usuarios. Todos. No, 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 no. Así, así. Eso no lo sabía yo. Que se pueden poner más usuarios. Por lo visto, pues si ponéis otro cofre, otro cartel y ponéis los nombres, pues parece ser que... Que va. Bueno, eh... Para hacer la zona segura, necesitáis en esta ocasión, en otro necesitamos una pala de oro. Aquí necesitamos un hacha de madera. Que la tengo aquí. La simple hacha de madera. Con esto hacemos todo el trabajo. Yo lo voy a dejar, pues no hace falta. Y con el palo, pues damos un golpecito y me pone... Pues todos esos datos son míos. Propiedad, Vito. Mundo, War. Las medidas, el maíz, las coordenadas. Las coordenadas menores y bueno, todo eso. Por ejemplo, aquí no hay nada. No hay residencia aquí. Entonces, bueno, lo que hay que hacer... Yo lo voy a hacer con el palo, no lo voy a hacer con el hacha porque no voy a hacerme una residencia. Vamos a hacerlo allá abajo. ¡Allá voy! Vale. Como veis está en pacífico. Y bueno, a ver, imaginaros de que esta es mi casa. Que esta casa pertenece a... A, a, a... A Nox. Pues bueno, imaginaros que yo quiero asegurar esta casa, que ya está segura. Pues yo tendría que poner aquí, con el clic izquierdo. ¡Pum! Con la hacha, claro, de hacha de madera. Marcaría esa coordenada. Coordenada 1. Y al otro extremo tendría que marcar la coordenada 2. Con el botón derecho. Así. ¡Bum! Y tendría las dos coordenadas. Me tendría que poner en medio, o sea, en el medio del área, y poner res, de residencia, create, de crear y el nombre. Pues por ejemplo, casa de... Casa de... Casa de verano. No sé si emite espacios o qué. No, 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 perdón, perdón, perdón. Antes de eso, o sea, una vez marcados coordenada 1 y coordenada 2, primero, que se me ha olvidado, tenemos que poner res, de residencia, select, de seleccionar, y tenemos que poner vert. ¿Para qué? Para que me coja todo lo alto y todo lo bajo. Porque si no me cogería ese nivel. Este nivel, un nivel de suelo, y eso es una caca. Igual para marcar cosas, porque creo que te puedes teletransportar entre residencias. Y bueno, pues con eso, cogeríamos toda la altura. Y ahora sí, habría que poner res, create, y el nombre que queramos. Casa, verano, verano. Y ya está. Y le daríamos a enter y se nos ha creado. Yo de momento solamente puedo tener una casa. Por lo visto, igual, si acepto más gente dentro, pues me dejarán y tal. Bueno, vuelvo a mi casa, con un home, porque he puesto aquí un barra set home, y ya está. Por lo visto, no el poder de mi orca, ¿cómo lo conseguiste? Bueno, están ahí hablando, la peña aquí habla un montón, hay un montón de gente. Yo había dejado aquí cocinándose esto, perfecto. Y bueno. Bueno, como veis ahí arriba, yo me he escogido un Charmander. Que lo curioso de este servidor es que todos los iniciales son chinis. Entonces, está bien, me ha tocado un Charmander amarillo, que luego será un Charizard negro, que me mola un huevo. Pero mirad la Pokéball. No le han metido, le podían haber metido el sonido de la Pokéball de... Pero no sé. No sé por qué no la han hecho. Pero bueno, me está gustando un montón este servidor. Va bastante bien. El único problema que yo veo es que la gente es un poco pasota. O sea, yo cuando entré ayer, había un torneo. Entré en medio delante de un torneo. Entonces, para evitar lag, desactivaron todos los Pokémon salvajes. Claro, yo no lo sabía. Yo estaba mosqueado, yo estaba preguntando qué cojones pasa, por qué no hay Pokémon. Y la gente pasaba de responder. O sea, una cosa, un pasotismo, un muerte a los noobs, ¿sabes? O sea, en plan de, claro, he tenido... Por eso he tardado tanto en subir este vídeo. Pues porque me gusta, por lo menos el primer capítulo, enseñaros lo básico. Porque es eso. Bueno, otra cosa que ahora, mientras pensaba, me he acordado. Cuando empecéis a mí, normalmente no he aparecido en el spawn. No aparecí en el spawn, aparecí perdido en el mundo, sin ayuda de ningún tipo, con este reloj. Que este reloj simplemente es, pues mira, ahí se vemos a la gente. Si le doy el reloj, ¡pum! No... No pasa nada. O sea, les veo escribir, pero no los veo aquí. No sé para qué leche sirve eso. Ni idea. Lo suyo sería que tampoco sirviese en el chat. Yo lo voy a dejar así de momento, a ver si pasa algo. Y bueno, eh... Otra cosa es, cuando aparecéis, si no aparecéis en el spawn, tenéis que poner Warp Nuevo. Y os va a mandar, bueno, os lo puedo enseñar. Aquí es donde tenéis que aparecer. Pues aquí tenéis, pues eso, esto es muy importante. No usar Pokémon con ítem equipado, porque es un bug. Para evitar error en los combates, debido a un error del mod. No, igual luego lo arreglan y tal. Aquí si le dais a Warp Tutoriales, pues vais a los tutoriales y os enseñan las cosas que yo he explicado. Y bueno, esto de Warp Antiguo, no sé lo que es. Pero bueno, por ahí tenéis las instrucciones, todo eso. Y lo que es importante, que vamos a visitar mucho, es que aquí abajo. Aquí abajo. Aquí, pues tenemos un... Pues tenemos un chest, la máquina de tradeo. La máquina de revivir fósiles. Aquí está la máquina de revivir floses. Peces. Entonces, estas mierdas que no sé por qué tienen ese puto ruido. A ver, me voy a callar un momento. Ahí está. Pero escucháis ese ruido de distorsión. Le han metido en el mod ese puto ruido. Que no sé si es un fallo o es intencional. A mí me desespera. Pues bueno. A ver. Entonces, eso está bien. Porque mira, podemos venir aquí a curar a nuestros Pokémon. Y luego cuando ya estén curados, pues un barrajome. Y volvemos a casita. Ok. Yo quiero terminar de poner los cristales. Oh, mierda. Ahí. Quiero terminar de poner los cristales. Ah, y la música. El pad de textura. Digo. Música afuera. Me gustaría que este tuviese música Pokémon. Pero igual lo tienen los tocadiscos. Y no el Minecraft del juego. Ya lo miraré. A ver si se lo cambio. Bueno, encontrar aquí un disco va a ser bastante complicado. Vale. Me faltan estas de aquí. Pam, pam, pam. Y hoy, pues me voy a tener que buscar una mina. Porque necesito, necesito, pues lo básico, lo indispensable. Y todo eso. Vamos a los cofres. Lo voy a poner aquí mismo. Bueno, la madera la voy a poner aquí. Bueno, el pad de textura este es bastante chulo. Es bonito. Y me gusta, me gusta. O sea, me reconforta. Me hace sentir, o sea, me hace sentirme bien. O sea, no es ni muy burro ni nada. Tengo carbón. Sí, carbón tengo aquí dentro del horno. Que... No sé qué coño hay ahí. Se ha quedado ahí tensativo. Me da miedo que me esté consumiendo. Ah, bueno, no. Vale, lo está consumiendo. ¿Qué iba a decir yo? También está lo de las profesiones. El plugin de los jobs. Que esto, bueno. Jobs, stats. Que eso simplemente yo tengo la profesión. Excavador y minero. Pues mira, pues tengo ahí un nivel 1 en excavador. Y nivel 18 en minero. Excavador lo he puesto por poner. Pero me lo voy a quitar. Porque no he excavado mucho. Minerar, minar, sí que mino. Bueno, de hecho me lo voy a quitar ahora. Para que veáis. Pues por ejemplo, esto es... Jobs. Leave. Y ponemos... Excavador. You have left the job excavador. Entonces ahora solamente debería tener... El job de minero. Que ahí está, nivel 18. Porque minar, sí que mino. Entonces pues pasa a ver los jobs. Creo que si le daba así me sale a la lista. Y tengo que poner jobs, bro. Como buscar trabajo, ¿eh? Browser. Browser, ahí tenéis la lista de trabajo. Pues carpintero. Carpintero, minero, constructor, excavador, granjero, cazador, pescador, herrero. ¿Herrero? ¿Por qué no tengo puesto el trabajo de herrero? Pues mira, ya que lo veis, así ponemos... Jobs. Join. Herrero. Ahí está. Y ahora soy herrero. Entonces, por ejemplo, ¿qué cojones es el herrero? Pues ponemos aquí. Jobs. Info. Herrero. Y me pone que cada vez que construya una espada de madera me van a dar un punto de experiencia. De hierro, dos. De oro, dos. También de diamante, tres. Pero, ¿una espada? ¿Qué chorrada, no? Charmander. Eso no lo voy a hacer yo casi. A mí ponme, no sé, picos y esas cosas. ¿Qué no voy a usar? ¿Espada? ¿Por qué no voy a querer usar una espada? Bueno, a ver. Que se me ha salido el Charmander. Bueno, en fin. Voy a guardar... No sé ni lo que estaba diciendo ya. Voy a guardarme los cristales aquí mismo. Y las antochas voy a poner aquí en la entrada. Aquí. Ahí. Así. Así. Y así. Yo creo que está bastante bien iluminado. Vamos a poner aquí también. Aquí y aquí. Creo que hay... Mobs. Mobs hostiles por ahí. Pero no hacen daño. O eso he leído yo en un cartel por ahí. Bueno. A ver. Lo que yo quiero ahora sería cogerme pico, pico. Voy a basuritar el pico. Es que no tengo más. Pero bueno. Y buscar una mina. A ver. Lo suyo sería buscármela debajo de mi casa. O sea, tal cual. Aquí. Aquí tal cual. Para que nadie... Pueda entrar. Mi casa. Esta es mi casa. Aquí. Esto que es. Ah, Caulestan. Qué bonita es. Pues bueno. Pues muchos juegos empiezan cogiendo madera. Pues yo empiezo haciéndome paso a una mina. Así es la vida. Quiero probar una cosa. Quiero irme a una zona oscura. A ver si mi Charmander le ilumina. Con que le ilumine fliparía en colores. Yo creo que esto ya es bastante oscuro. R. Eh. Eh. Charmander. A ver Charmander. Ven conmigo. Charmander. ¿Vienes? Charmander. Charmander. Ah. Qué desastre Charmander. Lo que no sé es por qué no aparece. Aquí. A ver. No lo sé. Es muy raro. ¿Será porque no tiene espacio? A ver. Es que traspasa eso. Qué raro. Qué raro. Y ahí se aparece. Charmander. A ver si tenemos suerte. Y me sigue. Y vemos si ilumina o no ilumina. Bueno. Pues este es el mod. Ya lo conocéis. No sé. Si va a ser falta que haga una review. de este mod. Porque. Ya hice una serie en su día. La hice. En single player. Y también lo hice en el servidor con alfa. Pero no en un servidor con vosotros. A ver. ¿Vienes? Ahí viene. A ver. ¿Iluminará? No. No ilumina. No ilumina. Qué pena. Así. Pues bueno. La gente sigue hablando por ahí. Y bueno. Os voy a poner. Aquí. El F3. Para que veáis las coordenadas de mi casa. Pues. X. Menos 440. Z. 1028. La Y es la altura. Para los que queráis entrar. Pues. Y haceros una casa. Cercana a la mía. Pues ya sabéis dónde están las coordenadas. De todas formas. Las pondré en la descripción. Si me acuerdo. Que igual se me pasa. Las pondré en la descripción. Para los que quieran entrar. De hecho. El servidor está bastante bien. Una vez. Que sabéis lo que os acabo de explicar. De los comandos. Y todo eso. Y bueno. Pues eso. No le preguntéis a la gente. Porque están. A lo suyo. Bueno. Yo voy a seguir aquí. Minando. Tengo que minar con el de madera. Para que se rompa. Y bueno. Se supone que tiene que haber tiendas. Porque cada vez que picas. Y minas. Te dan dinero. Que eso hacemos así. Un barra money. Y se ve que yo tengo. 302 necros. Porque aquí. Dinero se llama necro. Podían haber llamado. Pokecoin. Pero no. Le llaman necro. Vete tú a saber por qué. Igual el plugin no deja modificarlo. Pero en fin. Uy. Así. No sé. Eso supongo que valdrá. Vete tú a saber. A ver. Tiqui 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 tiqui. Pum. Ok. Seguimos por abajo. A ver si encontramos. Lo escucho como agua. Igual en vez de hacer esto. Bueno sí. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a hacer. Fuera de cámara. Que va a ser mi mina personal. Pero yo creo que lo suyo será buscar. Una entrada a mina. O sea. Una mina. Ya hecha. A ver si conseguimos. Mira lo que tenemos ahí. Dos B-Sharp. 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 Y eso. Bueno. A ver si tenemos suerte. Encontramos una minita. Pasé el vídeo un poco más entretenido. Un poco de caminata. Tengo que entrenar a mi Charmander. Que ahora mismo no se puede enfrentar a nadie. Esto. Creo que muere aquí. Sí. No. No tengo suerte. No hay entrada a mina. Lo que me da miedo de los servidores. Es que como hay tanta gente. Que lleva mucho más tiempo que yo. Lógicamente. Esto también muere aquí. Me da miedo el tema de los ores. De que igual no hay ores suficientes para todos. O ya están gastados. No sé si hacen. Reseteos de mapa. O algo. Porque aquí el hierro. Es el material más importante. Ya que es para hacer. Todo básicamente. Sin hierro. No haces pokevales. Y ahí hay un gulding. 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 A ver. En serio. He ido por un sitio donde hay. Agua tía. Vamos a subir por esa parte. De allí. Esto es lo malo del capítulo 1. De que hay que hacer cositas. Que tienes que grabarlas. Porque a mí me os he gustado. Pues ya tener. Pues mis temas de Pokémon. Mis mesas. Y todo eso. Y ponerme a entrenar. Y todas esas cositas. Que también. Puede ser un coñazo de ver. Pero bueno. Lo suyo es que el primer capítulo. Pues eso. Quiero explicaros los Comand. ¿Qué leches es esto? Oh. Un trozo de piedra trueno. Ok. Me gusta. Bien. Aquí también hay. Aquí hay líderes de gimnasio. Que eso me gusta un montón. Por ejemplo. El A. Acaja. Se llama creo. Acaja 31. Tiene. Es un líder de gimnasio. Y se le puede retar. Y esas cositas. Que están muy chulas. Pero en serio tío. Que aquí no va a tener. Una triste mina. Por ningún lado. No. Una mina no. Una entrada. A. Que cojones. Esto es cobblestone. No. Que leches es esto tío. Si. Cobblestone. A ver. A ver. Si suele por allí. A ver. Tururururururururut. No. EI. Me ha dado un pequeño. Lack allí. No. Y vuelvo a salir. Mirar el agua que he pasado. Coño. ¿Qué ha sido eso? Eso es un Starryu, ¿no? ¡Eso es! ¡Qué susto, tío! Bueno, estoy leyendo por ahí que hay un casino. Entonces yo no lo sé. ¡Yepale! Y bueno, tengo un vicio. Tengo un vicio a estos... Últimamente a jugar a servidores con mod. Entre el de... Bueno, el de... El de Minecraft Online es puro plugin. Pero también le tengo buen vicio. El de Digimon también. Y ahora el de Pixelmob. Madre mía, estoy saturadísimo. Entre que unos días tengo que grabar en unos y otros días tengo que... Que jugar en otro. Que jugar es, pues, preparar el siguiente vídeo prácticamente. Estoy agobiadísimo. Y ese, bueno. Y por eso siempre os pido, pues, vuestros comentarios. Vuestros likes y todo eso, pues, para... Es... Es una chorrada. Es una chorrada porque directamente podéis ver el vídeo y no dejar nada. Pero es una forma de... De yo sentirme bien, ¿sabéis? En el plan de... De decir... Vale, les está gustando lo que estoy haciendo. Básicamente es eso. No... Ok, igual aquí... Nada, caña. Este puto mundo no existe en... No existen accesos a cavernas. Joder. Las habrá tapado todo el mundo. A ver, macho que por ahí... Es que no puedo luchar de momento porque... Mi Charmander es nivel 8. Es nivel 30. Me fulmina. Mira, ya he vuelto donde estaban los B-Charp. Mira, estoy perdidísimo. ¿Qué coño? Eso es un matabichos, ¿no? Ah. Eso es un matabichos, pero esto es propiedad ajena. Nivel 36. Me refulmina. Oh, mira, aquí tenemos... Ahí he visto que ha salido una valla negra. Yop, 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 yop. ¡Pum! ¡Ey! ¿Será que tengo que tener... La mano vacía? ¡Ahora! Black Capricor. Bueno, igual a ti sí te puedo reventar. Venga, a ver. Ahí está. Iniciamos batalla. Mirad qué bonito se ve con el mapa de texturas. Hermosísimo. Y mira, con color... Es que me mola un montón. ¿No sabéis lo que me mola? A ver. Ahí. Fuego. Vale. Ha usado... Me ha bajado la defensa. Venga, Ember de nuevo. Ember, golpe crítico. Foco de energía. Con que me pegue, me va a reventar, ¿eh? Otro bear. Ok. Más foco de energía. Vale, pues vas a morir. Ahora. ¡Lol! Karate Chop. ¡Tío! ¡Qué hostia me ha dado! Me ha bajado la defensa. Se ha puesto dos focos de energía. Me ha dado un golpe crítico... Brutal. Golpe crítico brutal. Y bueno. Pues cuánto tiempo llevamos. Llevamos ya 25 minutos. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Para poder... Minar a gusto. Igual aquí... Bueno, esto es lo que está debajo de mi casa, creo. Igual por aquí hay un acceso a mina. Que sería lo suyo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Me he quedado ahí... ¿Qué pasa? Me he quedado ahí un poco... Paralizado. Bueno. Propiedad de Vito. Pues bueno. Yo me voy a poner a hacer la mina. A ver si encuentro... Hierro. Y todo eso. ¡Oh! Pero no tengo muerte. Y no tengo pokévales. Para que alcance... Que no... ¡Muchlang! ¡No! ¡Vida injusta y cruel! ¡Maldición! No les puedo pegar. ¡Joder! ¡Muchlang! ¡Joder! No volveré a encontrar otro. Me lo juego. Me juego lo que sea. Que no voy a poder volver a encontrar otro. Pues bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like favorito. Dejar un comentario. Para que yo siga con la serie. Ya sé que el capítulo de hoy... Ha sido aburrido. Pero el objetivo principal era explicaros... Que lo estoy jugando. Que estoy en este servidor. Mis coordenadas. Y la IP. Básicamente. Porque... Por mucho que hago un vídeo entretenido. Si no os digo la IP. Vosotros no podéis entrar. Y bueno. No sé si aquí tendréis espacio. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? ¿Un infermiaple? ¿Un infermiaple o un inferno? Mira ahí hay un jugador. ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Qué pasada, chaval! Es un infermiaple. ¡Qué bien hecho está, tío! Me gustaría que el pelo fuese animado. Pero bueno. Es una pasada. ¿Y quién era esta chica? ¡Hola! ¡Stewie! ¡Hola, señorita! ¿Cómo no? Está ahí luchando, pero... Nivel... No puedo ver el... Ah, 35 contra 52. ¡Se le va la pelota! ¡Coño! ¡Lol! ¡Rewardless de Onix, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué bien hecho estás! ¡Cabrón! ¡Qué bien hecho estás! Y, pues bueno, Himon... ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Sí, parece que está ardiendo el pobrecito! ¡Mirale! ¡Qué cosita! ¡Tamaño pulga! ¡Tamaño pulgui! Y Himon Lee... Le han hecho... Te han hecho algo, hijo mío. Yo creo que un poco sí que te han cambiado, ¿no? ¡Hitmon Lee! Sí, yo creo que le han metido más curvas, creo... Bueno, curvas, entre comillas. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Eh! Un cofre. Vacío. Un Pidgey allí. Voy a tener que capturar un... Necesitaré un Pokémon volador cuanto antes. Para mis minas y mis cosas. Pues bueno, que al final me he enrollado... Y no me he despedido. Lo he dicho. ¿No vemos? Pues es que es una pasada que bien vuelas. ¡Eh! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Uh! Precioso. Me encanta. O sea, estoy... Emocionadísimo. ¡Oh, Charmander! ¡Charmander! ¡Hala! Pequecin. No se mueve. Esta es como que levita. No lo entiendo, pero... ¡Eh, hey! ¡Apico rojo! Ven con papi. Ven con papi. Ahí está. ¡Ah, pico rojo! Perfecto. Pues bueno, ahora sí. Me retiro. Nos vemos en el siguiente capítulo... De... Pixelmon Server. No sé qué nombre lo voy a poner. Pero bueno, lo he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!